MAMÁ MAMÁ Me llamas otra vez ¿Por qué no sabes entrar en internet? Mírame el móvil Que se me ha borrado la agenda Mira a ver, mira a ver ¿Por qué está bloqueado? Lo de los mensajes Ahora no me salen ¡No! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Hijo mío! ¡Mírame! ¡Que no me va! Lo de la tele Yo no lo entiendo Le va dando Y no van los canales Dice tu padre Que se ha estropeado Cuando voy a comer Siempre haces igual Pues ya que estás Mira al ordenador ¡Que no va! ¿Qué has hecho aquí? ¡Que yo no lo he tocado para nada! ¡Que lo iba a ver! ¡Que yo no sé qué ha pasado! ¡Que voy a comer esa marca! ¡Míralo! ¡Que lo intento estoy! ¡Que yo no lo he tocado! ¡No! 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 Lo has dejado arreglado Y luego no va! ¡No! 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 La tecnología No vas a entender Y aunque te lo explique No sirve de nada Lo sé Hey, mama